Nuestra asociación lleva ya más de ocho años intentando cada vez tener más gente que considera la guerra civil como un hecho histórico y no como una revancha entre facciones. Por eso nosotros reivindicamos siempre al final de cada recreación un saludo entre los competentes, un abrazo y que el público se funda con todos ellos y lo estamos consiguiendo. Cada año hacemos una recreación diferente, recreamos hechos históricos, no inventamos nada, lo único que hacemos es acomodar al terreno y a las fuerzas que tenemos esos hechos históricos que queremos representar. Dentro de esas acciones que hacemos anualmente hay algunas en que representamos una acción en la que esa acción es ganada por la república y otras en que esa acción es ganada por los nacionales. Cada cinco años hacemos la recreación histórica entera, de cómo pasaron aquí las cosas. Lógicamente en esa recreación siempre vencen los nacionales. El día antes de hacer la recreación nos reunimos aquí por la noche y hacemos un briefing, una reunión en la que pasamos unas imágenes donde vamos desarrollando digitalmente lo que va a ocurrir al día siguiente. También se determina qué personas dentro de cada grupo van a resistir más y cuáles van a ser las bajas primeras, quiénes van a caer prisioneros y quiénes van a ser heridos. Todo eso se intenta en la medida posible ir haciéndolo. Lógicamente el que viene a recrear desde 600 kilómetros, si el primer tiro que suena cae baja, pues como que le fastidias el día, procuramos que eso no ocurra. Lamentable, estos años son años muy duros y aquí no nos subvenciona a nadie nada, lo tenemos que conseguir con nuestros medios. Los recreadores vienen desde donde vienen con sus medios y hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces hay serie de grupos que no han podido venir porque sinceramente desplazarse a lo mejor desde Cádiz aquí, pues esto le supone bastante dinero. Y pueden hacerlo cada dos o tres años, pero no cada año. Nosotros, como ya llevamos muchos años con ello, hemos conseguido hacer trajes, hacer uniformes. También una de nuestras fuentes de financiación es colaborar en filmaciones, en largometrajes. Ahora estamos metidos en un largometraje tremendo, sobre la talla del Ebro. Llevamos ya tres semanas de rodaje, nos queda una. Y ello nos ha ido incrementando nuestra base de aprovisionamiento de uniformes, de elementos, de fusiles inutilizados, que ello dan más color a la recreación. Es un avión que tiene el motor moderno, tiene mucha fuerza y tiene un piloto que es un piloto acrobático de la leche. Y habéis visto que ha hecho tirabuzones, ha hecho invertidos, ha hecho picados de muerte. Y además cada vez se animaba más porque veía que cada picado que hacía, pues había bombas que estallaban debajo de él. Y la verdad es que, por su parte, hubiese hecho más pasadas, pero los medios limitados económicos nuestros no nos han permitido poner más cargas de las que hemos puesto. Ni más ni menos. Nos comunican. ¡Atención, aviación! ¡Cuidado, animal! El balance es positivo. Yo solo controlo la gente que participaba como recreacionista y como sanitarios y como apoyo. Estábamos en unos 220 y algo. ¿La gente que ha venido a presenciarlo? No lo sé. No tengo ni idea. Vosotros habéis visto el muro de gente que había, que ha aguantado el calor que hacía, que les íbamos retrasando hasta que llegaron al avión y han aguantado y no han protestado. Y bueno, está muy contento. El balance creo que es positivo. ¡Atención, aviación! ¡Gracias!